Que onda amigos sean bienvenidos con un nuevo video mas para el canal antes de comenzar con este video les agradeceria bastante que me apoyen con su buen like y su buena suscripcion Ahora si empezamos Amigos como la mayoria de ustedes ya sabrán Marco Pablo Papa salio de Mariscal Zavala y cumplio con lo que tenia que cumplir osea su condena Amigos Marco Pablo Papa en esa entrevista yo lo mire demasiado bastante arrepentido amigos ya que Marco Pablo Papa antes de que fuera arrestado El era una persona un futbolista bastante reservado casi no daba entrevistas pero sin duda alguna en esa entrevista que tuvo con Chespibia Mas que un futbolista mire a una persona totalmente arrepentida de lo que hizo y amigos en esta vida nadie es perfecto pero tampoco es demasiado tarde para levantarse de lo que hizo Y precisamente en esa entrevista Marco Pablo Papa Ponce hablo mas sobre su vida personal y la verdad amigos me llego y se los voy a resumir lo que dijo el 10 guatemalteco Mis malas decisiones las he pagado caro todo tiene consecuencias y de ellas también aprendí También menciono lo siguiente se que hay gente a la que no le gusta que yo este fuera He aprendido a saber quienes son mis amigos y quienes son mis compañeros mi familia siempre estuvo conmigo y ahora se que tiene que ser lo primero en mi vida Creo que mi carrera se merece terminar jugando en un campo de futbol veremos que pasa cuando llegue una buena oferta la considerare Sin duda alguna estas palabras llegaron bastante a mi corazón y sobre todo a los futboleros ya que Marco Pablo Papa ha tenido una carrera exitosa como jugador guatemalteco y no se merecía terminar en una prisión Y a lo mejor amigos en este mes de enero como todos sabrán el se anda poniendo en forma y recuperar su estado físico Porque amigos recuerden que en el mes de enero del 2023 inicia una nueva temporada en el futbol guatemalteco Y sin dudarlo tendrá ofertas de equipos de liga nacional Pero amigos ustedes entraron a ver el video para ver las palabras que le ha mandado Carlos el pescadito ruiz Al 10 guatemalteco en enero volverás y serás el mejor te mereces ser feliz y tener paz Somos muchos los que te queremos ver el bien te quiero mucho Ese fue el mensaje que le mando don Carlos Humberto Ruiz el pescadito ruiz al 10 guatemalteco Amigos el mejor centro delantero que ha parido centroamérica le envía mensaje de apoyo al big papa Y bueno yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas